Estos son mis tres hijos, Andrés, mi niña y mi Henry, Alejandro. Es un niño noble, bueno, cariñoso, un niño buen hermano, buen amigo, buen hijo. Un niño que su lema era siempre la vida es una fiesta y hay que vivirla en paz. No se peleaba con nadie, jamás tuvo una pelea, nunca estuvo involucrado en cosas así de nada en el instituto ni en el colegio. De hecho, sus amigos del instituto donde fue criado en Murcia siguen siendo sus amigos aún, ya estando mayores, todos que hablan, que lo han buscado. Sus compañeros del colegio. Un niño que donde ha estado ha marcado la diferencia. Y es triste que ahora el día 1 de enero desaparece, estando reunido con unos supuestamente amigos, los cuales estudiaban algunos con él. Y otro, el que le golpeó en esa casa donde se reunieron para cenar, que cuentan los amigos que le golpearon a las 4 de la mañana y lo tiraron muy golpeado y mal a la calle. Esa persona que lo golpeó, supuestamente amigo, que mi hijo se unió a él solo por ayudarle porque era una persona que no hablaba español y quería ayudarle. Y esa persona lo ha golpeado, lo ha tirado a la calle, que está declarado por sus 8 personas que estaban allí. Amigos, no sé si se le puede llamar amigo, a personas que han vivido este drama y no han hecho nada por él. Solo desde aquí pido justicia, pido a la Guardia Civil que por favor haga justicia. Que no se quede mi hijo en un desaparecido más. Que es injusto que no haga nadie nada por mi hijo sabiendo que hay testigos que fueron a declarar cómo le golpeaba a esa persona, que le daba golpes en la cabeza. El por qué no se sabe y que no se haga justicia y que no se siga investigando qué pasó y qué hicieron con mi hijo. Son 3 años que se van a cumplir sin Henry. Una vida destrozada totalmente porque nos ha cambiado totalmente la vida. Dejar mi trabajo, mi centro de belleza, dejarlo todo tirado por esta situación. Así que pido justicia.